Con bastante satisfacción podemos ver que no se ha cometido ningún feminicidio en la provincia cercado. Los feminicidios sobre todo han estado concentrados en la frontera, en la parte del Chaco, lo que también nos tiene que invitar a la reflexión y acción de este sector de nuestro departamento. No estoy equivocado, ocho feminicidios. ¿Este año? Este año. El feminicidio termina siendo una de las acciones más brutales y más crueles de violencia contra una mujer. Y esto nos invita a generar acciones de trabajo.